Era verde, pero era hasta un suave rosado, agujoso, una vaca mugiendo, sol, siesta, novio cariñoso, rozándome con una suave brisna de paja dorada. ¿Hay algo? ¿Hay algo entre mis piernas? No sé qué es. No sé dónde está. No lo toco. Ahora no. Ahora no. Ya no desde entonces. Era para hablar en China. No podía esperar. No podía esperar tanto. No podía dejar de hablar. Palabras que hablaban. No podía dejar de intentarlo. No podía dejar de decir. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Desde que sueño que tengo un animal muerto cosido allá adentro con hilo de pescar negro y grueso, no puedo desprenderme del apestoso olor a animal muerto y tiene un tajo en el cuello y zancra tanto que empapa todos mis vestidos de verano. Mi vagina. Mi aldea natal. No desde que se turnaron siete días apestando a heces y a carne muerta, dejando su asqueroso semen dentro de mí. Me convertí en un río de veneno y pus y todas las cosechas murieron. Y también los peces murieron. No desde que se despedida. Mi agrajina. Mi aldea de agua mojada. ¡Saqueada! ¡La invadieron! ¡La masacraron! ¡La quemaron! Ahora no la toco, ya no, no la he visto desde entonces, ahora vivo en otra parte, ya no la visito. Vivo en otra parte, no sé dónde. No, desde que un soldado me metió un rifle largo y grueso allá adentro. ¡Qué frío está! Con el cañón de cero que me anula el corazón, no sé si van a dispararlo o van a clavármelo más adentro hasta atravesar mi cerebro que da vueltas como un trompo. Seis de ellos médicos monstruosos con máscaras negras que también me penetraban con botellas, con varas y el palo de una escoba. Mi vagina nadando en el agua del río, agua cristalina fluyendo sobre piedras secadas al sol, sobre piedras clítoris. ¡Sobre clítoris! Piedras fluyendo hasta el infinito. No, que oí que se me desgarraba la carne y hacía ruidos chirriantes de limón. No, desde que un trozo de mi vagina se me cayó en la mano, una parte del labio se me ha quedado sin un lado del labio. Mi vagina. Una aldea de agua mojada y viva. Mi vagina. Mi vagina cantando todas las canciones de chicas, todas las canciones en las que sonan sus cerros de cabras, todas las canciones de praderas, de otoños silvestres. No, canciones de vagina. No, canciones natales de vagina. Tú tienes la culpa. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.